Para evitar el peeling, ato la lana merino para que no se enrede y luego la sumerjo en agua tibia y la presiono durante unos minutos para apelmazarla un poco. Ya bien mojada, la voy a pasar a la centrífuga en mi lavadora, solamente al ciclo de exprimir, o sea aquí en el despín, ahí es donde le voy a dar. Así están saliendo después del ciclo de exprimido. Y ahora las voy a colgar para secarlas. Bueno, eso de colgar más bien las voy a poner aquí extendidas en mi rack. Y hay buen sol, así que pienso que no van a tardar mucho en secarse. En este suéter estoy usando el estambre pre-lavado. Útil, ¿verdad?